¿Quién te hizo a ti mamá tan bonita? Yo quisiera aterrizar en tu pista En tu pista, en tu pista, en tu pista ¿Quién te hizo a ti mamá tan hermosa? ¿Quién te hizo a ti mamá tan hermosa? Yo quisiera darte un beso en tu boca Yo quisiera darte un beso en tu boca En tu boca, en tu boca, en tu boca, en tu boca Yo te miro a ti mamá con orgullo Yo te miro a ti mamá con orgullo Yo quiero juntar lo mío con lo tuyo Yo quiero juntar lo mío con lo tuyo Con lo tuyo, con lo tuyo, con lo tuyo, con lo tuyo ¿Quién te hizo a ti mamá tan bonita? ¿Quién te hizo a ti mamá tan bonita? Yo quisiera aterrizar en tu pista Yo quisiera aterrizar en tu pista En tu pista, en tu pista En tu pista, en tu pista ¡Hey! 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 Angelquis Acosta y las niñas divinas en Sábado Extraordinario ¡Hola belleza! ¡Dame un besito! ¡Otro besito por acá que me lo gané! ¡Dios me la bendiga! Y por acá la más grande del grupo, Angelquis, bendiciones para ti, mi amor ¡Gracias! ¡Amén! ¡Amén! Mi vida, ¿cuánto tiempo en esto de la música y tocando ese instrumento, el acordeón? Llegué un año y dos meses Lleva un año y dos meses en este proyecto maravilloso que es Angelquis y las niñas divinas Este lunes comienzan las clases a nivel nacional ¿Qué le dices tú a todos esos amiguitos que están sintonizando Sábado Extraordinario para este regreso a clase? ¿Qué consejo les puedes dar? Que se porten bien y que no peleen para que todos pasemos de curso ¡Eso! ¡Que no peleen! Yo voy a hablar también con la más pequeñita de este grupo hermoso ¿Cuántos años tiene esta princesa? Ven, acompáñame acá ¿Cuántos años tienes tú? Siete Siete añitos ¿Y te gusta mucho todo eso que tú haces? Coreografías, bailas, cantas ¿Te gusta todo esto? Sí ¿Lo disfrutas? Sí ¿A qué grado pasaste? ¿A qué grado vas a estudiar? Ya, ya, ahora comenzando, ¿qué curso? Cuéntame Segundo ¿Segundo? Ay, pero muy grande y muy bella, segundo grado ya, está en ese curso Y no, te voy a dejar a ti por fuera, princesa ¿Cuántos años tienes? Nueve Nueve ¿Qué le dices tú a esos amiguitos que van a iniciar clases al igual que tú este lunes? Que se porten bien y que obedezcan a su madre ¡Que obedezcan a su madre! Eso es un consejo fenomenal porque la educación inicia por casa Yo voy a hablar con el padre de estas princesas rápidamente Aquí estoy, corazón ¿Qué se siente? Yo me imagino el orgullo que tú sientes al ver a esas princesas Además de mostrando todo el talento y con música típica Muy orgulloso, en verdad, y muy contento, sí Tú eres el artífice de este grupo, ¿correcto? Sí, así es ¿Cómo te surgió la idea? A chiquita La de siete años fue la que hizo que esta idea surgiera ¿Cómo así? Échame ese cuento Bueno, sucede que yo salía a veces de la casa y cuando regresaba Ella era la que estaba poniendo mano a una guitarra, al bajo, al acordeón O sea, que ella fue la que me llamó la atención Tú dijiste, si la pequeña tiene esta inclinación musical, yo tengo que aprovecharlo Y después observaste talento natural en el resto de tus hijas, ¿correcto? Sí, claro, sí, sí Pues yo te felicito, al mismo tiempo felicito a todos los padres Que este lunes van a estar comprometidos en hacer que sus hijos se retornen a clases Para hacer el futuro que República Dominicana y el mundo se merecen Niños preparados para patrias, felices Con esto, seguimos con mucho más de Anelkis y las niñas divinas Este merengue es propio de nosotras, espero que les guste Quiero que valen los niños que me hayan cotejadito Para todos mis seguidores que salieron por un amigo Para todos mis seguidores que salieron por un amigo Y me brindan su apoyo como si fuera a sus hijos Y me brindan su apoyo como si fuera a sus hijos Yo nací con este swing, el resultado de mis padres Yo nací con este swing, el resultado de mis padres Esto es algo muy caliente, algo que llevo en la sangre Esto es algo muy caliente, algo que llevo en la sangre Ahora con mucho cariño yo les quiero mencionar Ahora con mucho cariño yo les quiero mencionar Los que no están en la lista, que no se me sientan mal Los que no están en la lista, que no se me sientan mal Ayer en Aguá, Edoto y Pérez Ayer en Cabrera, Francis, Francis En Puerto Plata, sus seguidores Ayer en Santiago, y entre Facebook Ayer en Mahón, Juan Carlos Bonilla Y en El Río, Quito y Muñez En Nueva York, en Victoria Si para delir, la lluvia acaba En Navarrete, Mayamba Ahora una presentación especial para todos nuestros seguidores Dale, 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 dale Dale, dale, rompelo, dale Dale, rompelo, dale, dale Ahora con los pies, ahora con los pies Dale, 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 lámpelo, dale, sacúdelo, sacúdelo Dale, dale, lámpelo, dale, lápá tal, 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 lápá Ahora con la botellita, con la botellita ¡Suscríbete al canal!